No hace mucho llegó desde Alemania y debe viajar en pocas horas más. No importa. Igual realiza el trabajo junto a la selección que se alista con miras al próximo Panamericano de Uruguay. Para Marco Neto, es parte del trabajo desde que se desempeña en el balonmano europeo, hace ya 15 años. Aprovechar todos los momentos que tenemos juntos y recién hoy se han terminado de incorporar los últimos jugadores que venían de Europa. Por lo tanto, tenemos que usar este entrenamiento al máximo y mañana será otro día y mañana el viaje será lo que sea. El pivot se alista para tomar nuevamente un avión, esta vez rumbo a Egipto. Convocado a la selección mundial que se medirá con el representativo local este viernes, es el primer chileno a ser considerado en un equipo resto del mundo. Es un orgullo. Yo creo que para todo jugador que ha nominado a una selección mundial es muy halagador. Yo estoy tremendamente contento. Cuando lo supe, fue una gran alegría, por supuesto, tanto en lo personal como para lo que implica para el balonmano aquí en Chile. Quiero intentar disfrutarlo de la mejor manera y dejar al nombre de Chile lo mejor parado posible. Para sus compañeros, un referente y un apoyo constante. Marco se esfuerza en apoyar a un equipo en ascenso. Él toma la presión con naturalidad. La experiencia de Marco es el más veterano. Sabe, lleva mucho tiempo jugando afuera. O sea, el apoyo yo que soy arquero, que me defienda alguien de dos metros es mucho más fácil atajar así que con alguien de 1,80, por ejemplo. Siendo que en Chile no tenemos un biotipo muy alto ni nada por el estilo. Ellos creen en mí como yo creo en ellos y eso es, por supuesto, es una presión, pero bienvenido que sea. Es de las presiones a las cuales me gusta tener. El balonmano ha vivido tiempos tormentosos. A la delicada situación económica de la federación se sumó la renuncia de varios históricos por discrepancias con el DT Fernando Capurro. Oneto escogió permanecer en La Roja, en un inicio a costa de las críticas de sus renunciados compañeros. El quiebre de una generación que no ha sido de la mejor forma, que ha sido una pérdida para todos, tanto para ellos como para nosotros, que no se ha llevado de la mejor forma, considero, tanto personalmente como públicamente y eso es lo que más me da pena. Pero la diferencia, como te digo, es que nosotros seguimos acá, porque al menos yo y como así veo o creo de mis compañeros, es que nosotros creemos en las personas que trabajan con nosotros. A los 32 años, Oneto sabe que la carrera de un deportista profesional no es ilimitada y ya se pone plazos para el futuro. Al menos en Europa, yo no espero jugar más de 4 o 5 años más y más o menos lo mismo en la selección. Marco Neto, dentro y fuera de la cancha, seguirá siendo un referente para el balonmano chileno.